Y parece que el panorama económico mejora para algunos sectores de nuestro país, entre ellos la agricultura y la ganadería, pues este sector asegura que ven favorables las precipitaciones registradas en los últimos días en nuestro país, ya que elevan la productividad, así como también la humedad de los suelos para la siembra. En los últimos días, el territorio nacional ha venido experimentando precipitaciones de leves a moderadas, lo que según la Federación de Cooperativas para el Desarrollo estaría favoreciendo la humedad del suelo que agricultores preparan para la siembra de frijoles de primera que iniciará a mediados de mayo. La lluvia afecta sobre todo cuando ya va a darse el proceso de maduración, el proceso de floración, de cultivo, cuando ya va a formarse el grano, porque puede significar que desarrolle enfermedades o que se caiga el grano. Las próximas dos o tres semanas las lluvias se intensifican, que es lo que va a suceder. Entonces, esto más bien viene a favorecer... Asimismo, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua considera que dichas lluvias favorecen el crecimiento del pasto para el ganado, elevando así la productividad de leche. En el caso, digamos, de lo que es la zona húmeda, prácticamente este año no hemos tenido casi, digamos, un verano bastante acentuado y ha sido bastante húmedo. Las lluvias no han hecho falta, ¿verdad?, y ha estado lloviendo, quizás no muy fuerte, pero lo suficiente, digamos, para que en cada una de las fincas de los ganaderos haya un suficiente pasto que ayude tanto en la producción de ganado como en la producción de leche. Entonces, este año, este verano ha sido muy beneficioso, digamos, para lo que es la ganadería. Faganique espera que las condiciones climáticas favorezcan exportaciones de productos lácteos, pero que la leche se pague a un buen precio. Por su parte, Fecodesa espera que el periodo lluvioso beneficie la siembra de frijol de primera que genere rendimientos superiores a los 1.6 millones de quintales de ese grano de consumo nacional e internacional.